Porque luego de que los alcaldes del área metropolitana concertaran eliminar la medida de cuarentena estricta los fines de semana, el gobernador de Antioquia advirtió que la apertura podría significar un aumento de muertes y contagios de COVID-19 en septiembre. Melina Serna, cuéntenos entonces qué propone el gobernador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Catalina y por supuesto a ustedes televidentes. Mire, el gobernador encargado propone a los 10 alcaldes del área metropolitana que la medida baje de tres días a dos días de cierre. El gobierno departamental argumenta que el sistema de salud podría colapsar en septiembre, pues la medida ha dejado resultados positivos pero la ocupación sigue siendo alta. En septiembre hay un incremento de demanda de servicios de salud muy influenciado por los servicios de ginecostetricia. Nuevamente otra presión sobre el sistema de salud y sobre las camas. El tercer aspecto es que el personal del sector salud en septiembre va a llevar 200 días de trabajo intenso. El gobernador pide que se reevalúe la decisión. Hemos conversado con el Ministerio de Salud, con el viceministro Moscoso y con el ministro Fernando Ruiz. Comparten nuestra mirada y nuestra postura. De tal manera que con esos argumentos es la invitación que les estamos haciendo a los alcaldes. El gobierno antioquiano quiere generar polémicas que no vayan en ese propósito de salvar vidas, de seguir conteniendo conjuntamente la pandemia. La gobernación solicita al Ministerio de Salud permiso para aplicar la medida de 5-2 en Urabá y Bajo Cauca. Para el Urabá, mantenerla como lo hicimos la semana pasada y estamos pidiendo autorización al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior para aplicar esta misma medida en el Bajo Cauca. Hoy nos preocupa Caucasia, Nechí, el Bagre. La mortalidad que estamos viendo en estos municipios nos preocupa. La cosecha cafetera también es un factor que podría aumentar la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, pues se estima que esta tendrá entre 1.000 y 6.000 contagiados. Expertos aseguran que en agosto las cifras se mantendrían, pero en la tercera semana de septiembre podrían aumentar significativamente. Se estima que las medidas menos restrictivas significan mayor número de muertes. Puede significar a final de septiembre en los modelos entre 300 y 500 muertos adicionales, es decir, se va a seguir muriendo gente. Lastimosamente no hemos sido capaces de lograr ese éxito de cero muertos, pero tener muertes adicionales de todas maneras es lamentable. Medellín tiene una mortalidad baja en comparación a otras regiones del país gracias a las medidas que se han tomado, pero se teme que tras la reapertura continúe creciendo. Que el virus creció más rápido de lo que el sistema de salud puede tolerar, ¿cierto? Incluso pasamos de tener un muerto por millón de habitantes a tener seis muertos por millón de habitantes. Entonces ya tenemos el antecedente de que desafortunadamente una medida totalmente sin restricción nos puede subir. Los epidemiólogos buscan una fórmula que permita un equilibrio entre la vida y la economía. Nuestra propuesta era que empezáramos a transitar a una medida cada vez más corta, restrictiva, y estábamos en ese proceso. Buscar, por ejemplo, cerrar solo dos días o cerrar solo ciertas jornadas, que disminuyan eso y que le den oportunidad al comercio de también empezar a tener un papel más protagónico. Restringir la movilidad con medidas como el 4-3 disminuye la probabilidad de contagio, lo que hace que la pandemia se propague más lento y no colapse el sistema de salud. A pesar de que la cuarentena no sea definida por las autoridades, la recomendación es a seguir cuidándose. La recomendación es clara, quédese en casa. No vaya ni celebre, no haga fiestas, no es momento para celebraciones en compañía de otros familiares o otros amigos. ¿Por qué? Porque es la alta probabilidad de transmitir la infección a su familia. Cuide su familia, cuide sus adultos mayores, cuide sus niños que también se infectan. Hay que mantener el lavado de manos y el uso de tapabocas. Para que nuestras camas, nuestra red hospitalaria, que tanto se ha hecho el esfuerzo para mantenerlas listas, para el momento que se requiera, no se copen y no haya un colapso. El más reciente informe de contagios de COVID-19 en el departamento deja 1.525 nuevos casos positivos y 43 personas fallecidas. Catalina, la ocupación de Cama Susi en este momento en el departamento es del 81,44%. La preocupación de la gobernación es que colapse el sistema de salud Melina Serna. Hora 13 Noticias, cubrimiento total.